Global Caja patrocina los deportes. Yo creo que también lo aplican muchos equipos, pero ¿por qué es la realidad de esta categoría? Pierdes dos partidos y eso no significa que estés hundido, porque luego puedes ganar otros dos. El nivel es altísimo por parte de todos los equipos que componen esta tercera y es lo que está provocando que pierdas dos partidos seguidos, que ganes otros dos, que no se consiga esa regularidad que es la que se está viendo a lo largo de las jornadas. Ningún equipo está consiguiendo tener, a excepción de los que están bien arriba, esa regularidad continua a lo largo de las jornadas. Pues la semana la verdad es que la hemos afrontado con mucha ilusión, con mucha ilusión. Como dijimos, la primera victoria fuera de casa era una asignatura que teníamos pendiente y los jugadores yo he notado que están muy felices y que se han quitado un poco ese peso de encima, pero como les he dicho durante toda la semana, no tenemos que levantar los pies del suelo. Nosotros tenemos que seguir con nuestro discurso, nosotros tenemos que seguir trabajando y planteando el partido de Quintanar como si lo de antes no sirviese y como si después no hubiese nada. Aris es un futbolista de un perfil diferente. Es un delantero centro, referencia, con mucho trabajo tanto con balón como sin balón. Y bueno, los que me conocen saben que a mí siempre me gusta tener tres delanteros en la plantilla, los cuales me proporcionan diferentes soluciones. Y este es el caso. Yo estoy muy contento con Kanti, estoy muy contento con Limón y ahora mismo también estoy muy contento por incorporar a Aris, ya que nos da otras soluciones para futuros partidos. Al final no puedes plantear todos los partidos de la misma manera porque la superficie, los rivales y los contextos cambian cada semana. Global Caja patrocina los deportes.